El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Muchas gracias Muy amables Juan Fabriés Te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiera nombrarme ¿Qué daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres tú Bien complejo Perfectamente No te doy un exigio Para ti Pero ¿Qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir De esta manera Si yo te quiero Igual Sin Tu misiones Si esperar Que un día Tú Me quieras Como yo Consciente Soy mi amor Que nunca Me querrá Tal vez Mañana Mañana yo despierto Pero Por el momento Quiero estar Soñando No me despiertes Tú No ves Y así Que soy feliz Hoy Siente Estoy Mi amor No eres Para mí No hay necesidad Que me Desprecies Ponte en mi lugar A ver ¿Qué harías? La diferencia Entre tú y yo Sería Tal vez Pero Soy Que yo En tu lugar Si Te Amaría De Juan Gabriel Transcribete Te Gracias por ver el video